Gracias, señor presidente. Señorías, creo que parecería razonable, en primer lugar, para analizar un poco la evolución de lo que ha supuesto para nuestra comunidad autónoma el concepto de desarrollo rural. Hace años se consideraba que era la diversificación de las actividades relacionadas con el medio. Hoy en día es un concepto más integral. Antes, desde los programas líder se propiciaron esa diversificación para los profesionales agrícolas y ganaderos, sobre todo con actividades relacionadas con el turismo rural y con actividades en el medio rural vinculadas con sectores de servicios o nuevos cultivos o incluso nuevas razas. Hoy hemos evolucionado y se buscan nuevas alternativas dentro del medio en el que se desarrolla la actividad, aprovechando el conocimiento que se tiene de los recursos del mismo, bien profesionalizando algunos o incluso iniciando otros. Porque el entorno socioeconómico nos aporta nuevas oportunidades para facilitar la pluriactividad y para impulsar nuevos proyectos que consoliden esos territorios y, sobre todo, que ilusionen a los habitantes. A esta iniciativa, el Gobierno de Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias, ha destinado 70 millones de euros del total del gasto, un 17% del total. La segunda comunidad autónoma con más inversión porcentual. Les recuerdo que la media del país está en el 9%. Comparen 17,5% Asturias, 9% la media de las comunidades autónomas de nuestro país. Y el éxito de estos programas se basa en el esfuerzo de muchas personas que se han dejado la piel trabajando en esos grupos de desarrollo rural, que les recuerdo que son asociaciones público-privadas con personalidad propia independientes de la Administración. Y ese sistema funcionaba antes de Podemos y después de Podemos. No tienen que venir aquí a darnos lecciones de cómo era el funcionamiento de estas asociaciones. Y lo digo porque tiene mucha relación con alguna de las propuestas que contienen la iniciativa. Miren, ustedes desean dotar de software libre a los grupos, amparándose en un ahorro de costes. Los contratos que se hacen para la adquisición de bienes y servicios tienen que seguir, y ustedes lo saben, una normativa estatal y europea relativa a lo que es la contratación pública. Además, a día de hoy se está pendiente de desarrollo y puesta en marcha de una herramienta de informática de gestión común para el programa LIDER, ya adjudicado para economizar costes mediante el procedimiento legal establecido por la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Y hay un grupo de trabajo integrado por todas las partes implicadas que trabajan en el desarrollo de esta aplicación. Y en muchas ocasiones resulta complicado la utilización de determinado software libre para la gestión de ayudas, ya que se maneja mucha información, un gran volumen de información, sometida siempre a la ley de protección de datos, y la seguridad es un riesgo inasumible. Además, hay que utilizar pasarelas de datos de un programa a otro para poder integrar toda esta información en el programa Asturcon del Principado. Y el formato debe ser común y no siempre se puede con software libre, como ustedes pretenden con la iniciativa. Ya ven, es una iniciativa, en ese primer punto, que suena muy bien, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica traería problemas. Y además, aquí hablaban también de lo que es la actualización de las páginas web. No es un gasto elegible, los grupos se encuentran con problemas. Es verdad que cuando se modifique el PDR, la idea que tiene el Gobierno es incorporarlo, pero hoy en día no es un gasto elegible, y todos saben cómo se financia el funcionamiento de los grupos de desarrollo rural. Piden que la convocatoria de las ayudas líderes se publique en el primer semestre del año. Estamos de acuerdo. El Grupo Parlamentario, el Gobierno, estamos de acuerdo. Es verdad que aquí nunca se explica por parte de ningún grupo la complejidad de llevar a cabo y todo lo que es la tramitación administrativa, pero estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con la necesidad y la importancia que tiene de llevar a cabo esta convocatoria en el primer semestre. Piden incluir las obras, y aquí todo el mundo lo ha defendido, incluir las obras previas ejecutadas antes de abrirse la convocatoria. Oiga, miren ustedes, la legislación europea no lo permite. Es que yo también estaría encantado con que se pudiera hacer, pero la legislación no lo permite. Y yo creo que aquí tenemos que ser serios y, si la legislación no lo permite, no tratar de engañar a los que nos escuchan. Tratar de decir, oiga, ojalá se pudiera hacer. O sea, habrá que tratar de agilizar a lo mejor las convocatorias, pero si la legislación no lo permite, no podemos engañar a los que nos escuchan diciendo que lo ideal es, o que sí se puede hacer, que puedan iniciar las obras antes que salga la convocatoria. Y se lo voy a decir con claridad. El reglamento de la Unión Europea, en el artículo 62.2, sobre subvencionalidad de los gastos, indica que únicamente se considerarán subvencionables los gastos efectuados después de haberse presentado la correspondiente solicitud ante la autoridad competente. Entenderán que, mientras no se publique la convocatoria, no se puede comenzar a realizar las solicitudes. Si es verdad que los gastos, los que son los gastos preparatorios, proyectos y estudios, sí lo pueden hacer. Eso sí lo pueden hacer. Eso sí pueden encargarlos y pagarlos previo a la convocatoria. Luego realizan una serie de, y trato de terminar, una serie de propuestas de obligatorio cumplimiento para los grupos. Y le reitero lo que dije anteriormente. Los grupos son asociaciones con carácter propio. ¿Qué deben tener las asociaciones participantes vinculación con su territorio? Yo no sé. ¿A casos que lo dudan? ¿Ustedes piensan que realmente los grupos o las asociaciones no forman parte del territorio y quieren que tengan una participación activa en las asambleas? Ya lo suelen hacer. Hombre, que lo hagan a obligarlos a que tengan que hacerlos. Cada grupo establece en sus estatutos el funcionamiento de los mismos. Incluso los criterios de inclusión y de expulsión de sus socios.